Algo está pasando en la calle. No, compadre, otra vez esa cosa amarilla en la cabeza. ¡Está de moda! Tenemos que traer un cargamento de patitos kawaii de China. Esta vez lo chuntarán. Nosotros esperamos el contenedor. Siento que mi... que Diego y su mamá no me han dicho toda la verdad. Y una sospecha. ¿Me puedes decir algún dato más, por favor, Diego? Sí, sí. Tu mamá está enterrada en un cementerio. ¡Pone a Diego en apuros! Es justo lo que necesitaba. Me voy a ir al infierno por esto. Tienen una entrega de China. Hoy comienza el negocio más grande que hayamos emprendido en nuestras vidas. No te pierdas Al Fondo y Sitio. Hoy después de EG en América.